Desde las alturas del interior, los cachacos llegan para vencer. Dina, medallista paraamericana de jiu-jitsu. Másmela, atleta fitness. David, campeón distrital y departamental de karate. Tago, embajador de crossfit en Colombia. Los cachacos van por ese millón de dólares en juego. ¡Cachacos, subimos hasta el final! Gran estreno lunes 20 de mayo, 8 de la noche. Desafío Superregiones en Capcana. Caracol nos mueve la vida.